Que preparen la pelea No puedes pelear Bueno, mami Ya No seas tan enojona Ya Ya Como hace que prevencerte el vestido Ven, ven, ven Es mami la mami Es mami la mami Ya está, mami Cerró la canita Ya está, no hay jabón Cerrá Ya está, mamita Ya te lavaste Bueno, vienen ¿Vienen? ¿Vienen ellos entonces? ¿Vienen ellos entonces? ¡Mia! ¿Y? ¡Dónde ven! ¡D saidmiente! Basta hermosa Ni. Decirirte No me la diga Ya está, no me la shape Ya está ¡No me la diga No me la diga Basta, Mia Basta, Mia Basta Basta